Vamos a ver ahora el caso, un caso nuevo, donde vamos a tener una curva, nuevamente, r de t, dada por los siguientes parámetros. Fíjense, en este caso tenemos t cuadrado para x, coseno de t menos 1 para y y luego para z tenemos menos t al cubo más t al cuadrado más 2. Donde en este caso lo que vamos a tener es que t está incluido entre menos 2 y 2. Esta es una curva que vamos a tenerla como correspondiente. En este caso al plano tangente a esta curva r de t, en este caso a la curva r de t en un punto, que en este caso es el 112, y lo vamos a tomar como referencia, a esto lo vamos a llamar como pi sub 0, como dato. Por otro lado, nosotros vamos a tener una función de tres variables, donde es una función vectorial, vamos a tener las tres componentes, p, q y r, y esta función nos va a quedar en este caso como x por y al cuadrado más 2, vamos a tener y por x al cuadrado menos 2, y x más c a la coseno de z en el caso de r. O sea, cada una de estas componentes son justamente las que nosotros estamos marcando como respectivamente p, u y r. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular lo siguiente, la circulación de f a lo largo de una curva, o sea, la integral de trabajo de f por d, es la integral de línea, ¿con qué condiciones? Bueno, la condición en este caso va a ser que es la curva c, va a ser la intersección de este plano pi sub 0 con un paraboloide z de ecuación z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Con qué orientación? En este caso, la orientación que se pide es el vector tangente, ¿sí? En 1, 1, 2, tiene la primer componente positiva, ¿sí? Yo lo estoy poniendo de una forma más resumida, pero eso es lo que menciona, digamos, el enunciado. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es hacer esa cuenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso? ¿Sí? Primero que si nosotros estamos haciendo una integral de este estilo, la idea sería tratar de ver, en lo posible, por las características puede pasar, tenemos varias opciones, ¿no? Pero la más, la más, la que sale, digamos, derecho, entre comillas, sin demasiado cálculo, es, por ejemplo, pensar si se puede aplicar directamente la definición de trabajo. ¿No? Entonces, un poco la idea sería, esa era la idea. Entonces, se puede aplicar directamente, nos va a llevar a un cierto trabajo, porque, básicamente, bueno, tenemos que, entre todas las cosas, para metrizar la curva, buscar la composición con las funciones editoriales y otras cosas más, ¿no? Pero, otra forma es, por ejemplo, si ciertas condiciones se cumplen, por ejemplo, si en este caso estamos en el espacio y se pudiera aplicar a un teorema, por ejemplo, el teorema de Stokes, si las condiciones están, se puede ir por ese lado también. Y una de las pistas para recurrir a esto es que, en general, las funciones, si ustedes las observan, no son funciones que se puedan trabajar fácilmente con integrales o parametrizaciones. O sea, están pensadas un poco a propósito para que uno tome esos atajos y que pueda hacerlos cuenta sin problema. O sea, es como una pequeña ayuda de encubierta, si ustedes quieran. Entonces, podemos orientar un poco el ejercicio por ese lado, ¿no? La idea es que, si esto es un paraboloide, no vamos a dibujarlo en una forma muy sencilla, pero un paraboloide, y sobre todo en este caso, que tiene simetría respecto del eje Z, lo que vamos a tener nosotros es que de este paraboloide, que tiene esta forma, un plano, salvo que sea un plano vertical, en general lo que va a hacer es va a cortar a ese paraboloide en una curva cerrada, ¿sí? Entonces, esa curva cerrada, que en este caso es la curva que estamos buscando nosotros, orientada como stock speed, es decir, en sentido antihorario, se puede aplicar esa integral, ¿sí? Sin necesidad, a lo mejor, de parametrizar todo, sino solamente teniendo en cuenta la región con la cual vamos a trabajar. Entonces, es una forma rápida de poder sacarlo, más sencilla, ¿sí? Si ustedes lo ven, en el apunte de teoría es la proposición 32, está bien enunciado, y lo que hay que hacer es parametrizar qué superficie corresponde. Como en este caso la superficie sería sobre un plano, ¿sí? Es una ventaja porque es muy fácil parametrizar un plano, por lo menos más fácil que el resto de las figuras que son más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ventaja por ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a arrancar, ¿no? En primer lugar, piensenlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tratar de encontrar cómo queda esa intersección. Bueno, la idea acá sería tratar en la medida de lo posible de encontrar el plano antes que nada, ¿no? Fíjense, en este caso, nosotros acá, voy a hacer una pequeña corrección porque esto sería el plano normal, ¿no? Cuando hablamos del plano normal a una curva, ¿cómo se ve esto, no? Básicamente, nosotros estamos en el espacio, tenemos una determinada curva, entonces la que ustedes ven acá con RT, y vamos a tener que el plano normal va a usar, ¿sí? En este caso sería el pi sub cero, el vector tangente como su vector director, también como el vector normal propio. Entonces, nosotros por un lado sabemos, ¿sí? Podemos obtener ese vector de la siguiente forma. Si derivamos esta ecuación, sacamos el vector tangente a RT, con eso obtendríamos el vector normal al plano, y aparte, para el plano, solamente necesitamos saber dos elementos. Primero, su normal, ¿sí? Que orienta al resto del plano, y luego un punto que nosotros conozcamos que pase por el plano. Entonces, en este caso, el dato lo tenemos porque sabemos que el plano pasa por el 1, 1, 2, o sea que es buenísimo en este caso, y después, para sacar el vector normal, simplemente hay que hacer la derivada de este vector y reemplazarlo en el 1, 1, 2, por ejemplo. Entonces, en este sentido, vamos a sacar la derivada, ¿sí? R' de T en función, que esto nos va a quedar como 2T, vamos a tener la derivada de coseno, que es menos seno, de T menos 1, la derivada de T menos 1, que es 1, así que acá no vamos a tener problema, y acá vamos a tener menos 3T cuadrado, más 2T, más nada, porque ahí no hay nada. Entonces, ahora la idea es, una vez que tenemos esto, encontrar cuál es el T, hallar T sub 0, tal que R de T sub 0 nos quede el punto, que en este caso es el 1, 1, 2. También un pequeño paso para luego sí reemplazarlo en esta función. Entonces, simplemente igualamos el 1, 1, 2 con las componentes del vector original. Fíjense, tenemos T cuadrado, tenemos coseno de T menos 1, luego tenemos menos T cubo, más T cuadrado, más 2. Vamos a armar un sistema de ecuaciones. Tenemos para la componente X, T cuadrado, que es igual a 1, para la componente Y, que tenemos coseno de T menos 1, que es 1, y para la componente Z, que tenemos menos T al cubo, más T al cuadrado, más 2, que esto es igual a 2. Vamos a ir resolviéndolo en paquete. Fíjense, en este caso, en el primero, de acá aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, con lo cual T tiene dos posibilidades, o es más o menos 1. Otra que es fácil, por ejemplo, despejar, por cómo está armada, digo, acá en este caso, si restamos 2 en ambos lados, tendríamos esta parte igual a 0, y si sacamos T cuadrado como factor común, nos va a quedar T cuadrado, todo esto por menos T, más 1, que es igual a 0. Y luego, en el caso de Y, podemos dejarlo en el stand-by, por ahora, y esto nos quedaría con 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de Z, si esta multiplicación da 0, da la posibilidad o que T valga 0, pero eso sería contradictorio con lo primero que dijimos, que T puede ser más o menos 1, así que ya la vamos a descartar. Y después, el hecho de que menos T más 1 sea 0, nos va a dar a nosotros que T va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, la opción que por la hora satisface simultáneamente X y Z es la de T menos 1. Compruemoslo en Y, si hacemos coseno de 1 menos 1, esto nos va a quedar 1, y tiene razón, porque coseno de 0 va a dar 1. Así que, fantástico por ahí. ¿Está bien? Entonces, ahora, vamos a encontrar R' en 1, que en este caso nos va a quedar 2 por 1, que es 2, seno de 1 menos 1, que es seno de 0, que es 0, y vamos a tener menos 3 por 1, más 2 por 1, que es menos 3 más 2, que es menos 1. Este vector es el vector normal del plano. ¿Sí? La normal de pi sub 0. Entonces, ahora, para definir pi sub 0, ya tenemos todos los elementos. Ya hemos dicho que esto es normal, producto escalar, por X menos X sub 0, que esto es 0, ¿no? Entonces, vamos a tener que pi sub 0, vamos a tener 2, 0 menos 1, todo esto por X y Z, ¿sí? Menos el punto que pasa, que es el mismo 1, 1, 2, ¿sí? Que es de donde pasa la curva. Vamos a tener en este caso, fíjense, 2 por X menos 1, ¿sí? Más 0, por Y menos 1, menos Z, todo esto, en este caso, menos 1, por Z menos 2, que esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora, vamos a, estamos bastante cerca, a encontrar una fórmula completa de pi sub 0, en este caso, esto nos queda, 2X menos 2, menos Z, más 2, que esto es igual a 0, con lo cual, vamos a tener que, el plano pi sub 0, fíjense, esto se nos va, nos va a quedar como, 2X menos Z, que esto es igual a 0, ¿está bien? Entonces, sería, digamos, la forma completa, que por ahora tiene, la fórmula. Entonces, una vez que uno tiene esto, ya que tenemos el plano, ahora, la idea es justamente, hallar la intersección, ¿sí? del plano, con el paraboloide, que en este caso, nos va a quedar como, Z igual a, X al cuadrado, más Y al cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque, Stokes, más allá de que nosotros, no hagamos la integral directamente, sobre la curva, pero sí es importante, saber, cuáles son los límites, de integración, de esa superficie, con el cual nosotros, vayamos a aplicar el teorema. ¿Sí? Recuerden, en este caso, fíjense que el teorema de Stokes, lo que pide, es que si vamos a hacer la integral, sobre una curva, que es el borde de una superficie, fíjense, el proposición 32, en este caso, nos va a quedar esto, como, una integral doble, de una región, ¿sí? Donde en este caso, la región, nos va a quedar, ¿sí? O sea, la superficie esta, de el rotor, del campo, en cuestión, ¿sí? Esto básicamente, con todas las condiciones, que pide, por ejemplo, ¿sí? Que, nuestra superficie, nosotros vamos a, estamos en R3, vamos a calcular, la integral, de borde, ¿sí? y esta sería, en el medio, nuestra superficie S, ¿sí? Que estamos, con la que estamos trabajando, entonces, en este caso, la idea de vuelta, es parametrizar esa superficie, entonces, esto nos va a quedar, fíjense, para el plano pi sub 0, si despejamos Z, vamos a tener que Z, es igual a 2X, si lo reemplazamos, en el paraboloide, vamos a tener, 2X, que esto es igual a X al cuadrado, más Y al cuadrado, esto nos va a quedar como 0, es X al cuadrado, menos 2X, más Y al cuadrado, si ustedes recuerdan, acá aparece el famoso, completar cuadrados, ¿sí? donde, si nosotros vamos a tener, fíjense, X menos 1, al cuadrado, nos va a quedar como, X al cuadrado, menos 2X, más 1, con lo cual, si restamos 1, de ambos lados, vamos a tener la forma, para reemplazar acá adentro, ¿no? Vamos a tener 0, es igual a, X menos 1, todo esto al cuadrado, menos 1, más Y al cuadrado, y esto nos queda una circunferencia, que es X menos 1 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es igual a 1, o sea, circunferencia, en este caso, con centro, en, 1, 0, ¿sí? y radio, 1, ¿está bien? Entonces ahora podemos parametrizar, la superficie, ¿sí? Pero en teoría, vamos a ver ahora, cuánto nos queda también el rotor de F, que es otra parte importante, ¿no? Entonces, vamos a sacar el rotor de F, ¿sí? En este sentido, entonces vamos a ver, cómo nos queda esto, ¿sí? Para sacar el rotor de F, simplemente, tenemos que escribir la ecuación completa, ¿está bien? Entonces, en este caso, el rotor de F, o nabla por F, esto que va a ser, el producto escalar, vectorial, perdón, de IJK, de las derivadas de nada, ¿sí? Producto de nabla, y luego, con las componentes, en este caso, tenemos P, tenemos Q, y tenemos R, ¿sí? Entonces ahora, vamos a tener un vector, de tres componentes, vamos a hacer las restas que corresponden, ¿no? Primera componente, con I, la derivada de R respecto de I, menos la derivada de Q respecto de Z, entonces tenemos, R sub I, menos Q sub Z, ¿no? Bien, y después tenemos, para la del medio, acá la resta es al revés, porque tiene un menos, acuérdense siempre, en la del medio, o sea que esto nos va a quedar, la derivada de P, respecto de Z, menos, la derivada de R, respecto de X, y en el último, tenemos, la derivada de Q, respecto de X, menos la derivada de P, respecto de I, ¿sí? Vamos a calcular cada una de estas, ¿no? Entonces, F nos quedaba a nosotros como, fíjense, X por I cuadrado, más 2, tenemos I por X al cuadrado, menos 2, y tenemos X más C, a la coseno de Z, ¿sí? Donde efectivamente, teníamos P, teníamos Q, y teníamos R, ¿ok? Entonces vamos a sacar, por ejemplo, de P, vamos a sacar la derivada de P, respecto de X, que es I al cuadrado, fíjense, después tenemos, la derivada de P, respecto de I, que en este caso, es 2XY, y la derivada de P, respecto de Z, que es 0, ¿no? Vamos a tener después, la derivada de Q, respecto de X, que es 2XY, la derivada de Q, respecto de I, que es X al cuadrado, y la derivada de Q, respecto de Z, que nos queda como 0, y después, tenemos, la derivada de R, respecto de X, que es 1, la derivada de R, respecto de I, que es 0, y la derivada de R, respecto de Z, que en este caso, vamos a derivar, tenemos la derivada de coseno, que es menos seno, de Z, por I a la coseno de Z, ¿está bien? Entonces ahora, juntando todo esto, ¿cómo nos queda el nabla? Fíjense, vamos a ver, R de I menos Q de Z, tenemos, en este caso, R de I, que es 0, menos Q de Z, que también es 0, con lo cual, 0 menos 0, queda en 0, P en Z, que es 0, menos R en X, que es 1, con lo cual, tenemos 0 menos 1, que es menos 1, y después tenemos, Q de X, Q de X menos P de I, que en este caso, es 2XY, menos 2XY, fíjense, también queda como 0, con lo cual, fantástico, porque, en la verdad, queda mucho más, más tranquilo, más trabajable, ¿está bien? Entonces, ahora, básicamente, otra de las cosas, que dice el teorema, es que a ese nabla, hay que multiplicarlo, fíjense, al rotor, hay que multiplicarlo, por ese vector, que es el vector, que orienta la superficie, como en este caso, nuestra superficie, está sobre el plano, pi sub 0, el vector que orienta, en este caso, la superficie, es el vector normal, del plano, con la orientación, que corresponde, en este caso, este plano, si ustedes observan, lo que habíamos tenido recién, que el plano, pi sub 0, nos quedaba como, 2x menos z, que es igual a 0, con lo cual, vamos a tener, dos normales, una que va a quedar, como 2, 0, menos 1, y la otra, que es la contraria, ¿no? menos 2, 0, 1 positivo, en este caso, la que tiene que orientar, a la curva, como corresponde, la idea sería, ¿sí? para que el sentido de giro, esto tiene que usar, un poco la imaginación, pero para que el sentido de giro, quede de esta forma, ¿sí? como menos 2, 0, 1, quede mejor dicho, en sentido horario, la idea sería, digamos, esto tendría que estar dibujado de otra forma, pero el vector tendría que tener z positivo, ¿sí? y de hecho, es lo que pide el problema, así que, la componente z, esté en sentido positivo, para que se pueda realizar, con lo cual, teniendo esto, ¿sí? lo que vamos a ver ahora, es que, en este caso, si hacemos el nabla, por f, por el vector director de esto, esto nos va a quedar como, 0, menos 1, 0, por el otro que es el, menos 2, 0, 1, y, o casualidad, fíjense, 0 por 0, más 0, 0 por menos 2, más menos 1 por 0, más 0, nos queda como 0, en definitiva, esta integral, ¿sí? que nosotros le hemos pensado, como la integral, de esta curva, ¿sí? que nos quedaba, sobre este recinto, estamos integrando, respecto de 0, ¿sí? entonces, ¿qué ocurre? cuando ustedes se integran, respecto de 0, están sumando, diferenciales de 0, con lo cual, simple y llanamente, la integral de toda esta función, queda como 0, parece simple, pero, es de hecho, la respuesta, a este problema. Estamos organizando, clases particulares, individuales y grupales, para apoyo a las materias, parciales y finales, así que, abajo, dejamos nuestro dato de contacto, para si ustedes quieren contactarse, y seguir evaluando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande, y muchos éxitos.